Chali Lo maté para que no me caiga toda la sangre en la remera Buen día Facha, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo en orden, pedazo de facha ¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Día nuevo Arrancamos con un cafecito Buen día, tuve Buen día, pedazo de rata Hola, pedazo de rata Hola, pedazo de rata Se vuelve loco, Roto Yo le digo Roco Loco ¿Quién es? Roco Loco ¿Quién es? No, hoy el roco se despertó desquiciado Lo ha sacado Bueno, vamos a terminar el café Me caer así No veo de tanta luz Hay mucha luz Bueno, muy rico el cafecito, la verdad Me quedó muy bien mi habitación Por lo que ven, no es lo más ordenado que hay Son un par de remeritas que no doblé Pero, ¿qué iba a decir? Miren esto ¿Qué piensan de esto? Amigo, me estoy acostumbrando a usar las remeras más cortas Tipo, eso del boxy Entró en mí Entró en mí Y el over size ya es como que me parece feo Siento que esta remera es re fea Está manchada porque el rojo me saltó Pero podríamos cortarla ¿O no? Por acá Nunca hice esto No sé cómo va a salir Voy a iniciar acá o acá No hay vuelta atrás ¿Qué opinan? Listo Está un poco chueco igual Pero guay Te pauso Escuchen, escuchen, escuchen Se armó No avanzan los autos Nadie entiende por qué Mirá, la gente se baja Y me mata Porque la gente Igual capaz están apurados Tienen que ir a inaugurar Gritan, gritan, escuchen Gritan Me da risa a mí La secuencia de Está todo el mundo enojado La gente vive enojada, boludo La gente vive histérica De mal humor La gente está mal Y entiendo Hay muchas cosas por las cuales estar mal Yo entiendo que hay muchas cosas por las cuales estar enojado Y que el país no está en un buen momento Y capaz te peleaste con tu mujer Y que capaz No sé Pero amigo, la gente trata mal al otro Cuando el otro no tiene nada que ver Y puede estar viviendo lo mismo, loco Les voy a contar Ayer Saco a bailar A bailar Saqué a bailar a mis perros Saqué a pasear a mis perros Y amigo, el vecino salió tipo De la casa todo desquiciado y loco A gritarme Y a sacarme fotos Diciendo que me iba a denunciar Porque Rocco está voliendo sus plantas Entonces ¿Cómo vas a ser tan pelotudo? Me van a decirle Sos un pelotudo Le dije Uy, qué humor que manejamos Le dije yo Como diciendo ¿Entendés? Pero la gente está enojada, boludo Yo recién Veía como un chabón avanzaba Porque el semáforo estaba en verde Y estábamos todos en el auto Haciendo la fila Esperando Y no ha avanzado el primero Entonces claro Todos empiezan Si bajaron del auto Dale pedazo de pelotudo Y yo estaba I bet you think about me Como que no sé Tomarse las cosas con más calma, loco Yo estoy manejando Hace una hora y media en el tráfico Podría estar de mal humor Pero prefiero ponerme musiquita Estar bien arriba ¿Se entiende a lo que voy? Si estás teniendo un día de mierda Mal ahí Pero no te lo agarres con el resto Eso es lo que yo intento hacer Cuando tengo un día de mierda Me alejo Me encierro en mi día de mierda Y me la banco yo, boludo El otro día Estaba de re Que te contra re mal humor Y mi vieja me viene y me dice Todavía no arrancaste el gimnasio No vieja, del orto Claro, no ¿Vos qué se iba a hacer? Esa iba a ser mi reacción Putearla Y decirle ¿Qué te importa vos? A mi mamá ¿Entendés? Porque yo tenía un día de mierda Y me viene a pedir que encima arranque el gimnasio Pero para un poco Que de pedo puedo Con todo el resto ¿Entendés? ¿Sabés qué dije? Le dije Ma Estoy de mal humor Me voy un rato a mi pieza Le respondí eso Le dije Porque si no te voy a responder mal Así que prefiero irme a mi habitación Y es algo que aprendí con el tiempo Y es algo que Recomiendo Estás de mal humor Y encima yo Que la verdad que tengo unos problemitas de ira Bastante problemáticos Bastante a flor de piel Tengo la ira Decido Hacerme a un lado La psicóloga me está ayudando La terapia Está haciendo sus efectos Me están hablando A ver ¿Qué está pasando? Ah bueno Qué servicio Encima ¿Qué te cambia, boludo? ¿Por qué no es que estás llegando tarde? ¿Estás llegando tarde porque o estás a mil? O sos un pelotudo que salió tarde Porque la verdad que tres segundos quedarte parado en un semáforo de más No te hace nada Vas a llegar tarde igual Imbécil ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver la pobre señora que está manejando con los cinco hijos que fue a jugar al colegio? Que el uno se olvidó la carpeta Que el otro no sé qué Entonces digo ¿Para qué traer el problema del otro? Hacete cargo de tu problema y dejate de romper las pelotas Como a los forros esos de Twitter Me decís, dale Twitter ¿Entendés? Y es re triste Yo amo Twitter Amo a la gente de Twitter Las tetas las tenía Pero estoy en Palermo Las tenía por Me quedaron en Ezeiza De los colgando que me tenían las tetas Amigo, me decís, dale Twitter Métete en tu vida, imbécil Tan de mierda es tu vida Que tenés que prestarle atención a la de los demás Me chupa un huevo a mí la vida de los demás Me chupa un huevo que hace el forro ese que está ahí Me chupa un huevo A nadie le importa No voy a empezar a opinar su vida ¿Por qué te importa tanto? Yo no lo entiendo Bueno, acá me están diciendo Que quiero para merendar Yo quiero Un latte Ay Boluda, no lo había escuchado Luli, what the fuck, a mí Estoy llena de teti Porque Marti, como vieron en el video anterior Se fue de viaje Así que la voy a reemplazar a Martina Y Waa, que ahora es la productora Me dijo, boluda ¿Querés arrancar el programa tocando Mami, yo soy guapa? Viste que es el tema de TTT Así que, como ven, tengo la guitarra ahí atrás Pero la voy a tocar con la guitarra eléctrica Les puedo mostrar un adelanto Les voy a adelantar un poco Cami va a cantar Que Cami canta como la puta madre Y miren lo que les mandé Hicimos un grupo Waa, Cami y yo Como para planear la intro Les voy a dar un spoiler Les mando como me lo imaginé Que recién estaba pelotudeando Para mí tiene que ser algo así Yo creo Yo creo Que la vamos a romper Que la vamos a romper toda La vamos a romper toda Encima con mis rulos Chicos, ayer arranqué usar rulos Miren Hola gente ¿Cómo están? ¿Cómo me ven? Chicos, tengo rulos Que no se ven muy bien acá Chicos, tengo rulos Hace dos días me agarró mi hermana Y me dijo Lourdes, vos sos una curly girl Me dijo Yo le dije ¿Que soy una qué? Le dijo Sí, tenés rulos Lourdes, sos una curly girl Yo le dije No hay chance O sea, yo sí Tengo bucles Le dije Pero no tengo rulos Mi hermana tiene rulos Me dice No, vos tenés rulos Y hoy me dijo ¿Te puedo hacer rulos? Chicos Me puso una crema Miren lo que me quedó el pelo A ver con qué opina de mis rulos Tengo rulos Mirá El mini Nada, no sé Vamos a ver qué opina la gente Ahora viene al programa Esto que quiera Así que vamos a ver qué opina en el chat Esto no está para el programa Todavía falta Viene re temprano Porque soy súper responsable Vamos a saludar al equipo Hola equipo Hola Hola Lindo mate Chicos, ¿les gustan mis rulos? Sí Natural Es mi pelo natural Pero siempre me lo plancho ¿Siempre? Me gusta Son las 4 de la tarde Me levanté cuando me tomé mate Me traje mi mate Para llevarme al programa No tengo nada para comer Así que también podemos comprar algo para comer Y para compartirlo a los chicos de la oficina Que están laburando Les puedo caer ahí con unas galletitas Con algo, con algo Vamos a ver qué encontramos Vamos Me vienen a hacer las compras Como siempre a Carrefour Y acompáñenme Porque ahora con la nueva aplicación Hay un montón de descuentos Me llenan notificaciones de los descuentos Y los voy a aprovechar Ninguna boluda Los voy a aprovechar Por lo que me van a ayudar a elegir algunas galletitas Ya encontré las primeras Palmeritas Vanillas No pueden faltar en mi vida Una de las cosas que más me gusta de la aplicación Es que podés escanear los precios ¿Qué hago? Entro a la aplicación Pido escanear el producto Lo escaneo Y tengo el precio No puede haber nada más cómodo que eso Y otra cosa que me encanta de la aplicación Es que te deje elegir un producto favorito por el mes Por ejemplo, yo tengo las golosinas como mi producto favorito Porque siempre antes de dormir tengo que comer algo dulce Y me llega un descuento valido por todo el mes Para tu producto favorito Si en una de esas querés cambiar de producto favorito Al próximo mes lo podés cambiar Y tenés tu nuevo código de descuento Fijo durante todo el mes Y eso está buenísimo porque yo así me mantengo Con mi kit de supervivencia De cosas dulces para antes de irme a dormir Además de todo lo que les conté También tiene cupones de descuentos exclusivos Así que los voy a aprovechar a usar Vamos Muy bien gente Así que ya saben Si quieren descargar la aplicación Para Android Para App Store Para lo que sea Está disponible Bueno y ayer tuve programa Hoy voy a TTT Mañana es feriado Mañana arranca la jodita La feriado largo Chicos Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes, martes Y la pala La tiramos por el balcón Y quién la viera a buscar El miércoles que viene Agarro la pala ¿Sabés qué? No Porque con los vlogs Hay que seguir agarrando La pala Bueno estoy a 21 minutos Creo que los veo allá Voy a seguir escuchando a Taylor Swift Llegamos loco Vamos a ver en qué andan A ver si ya llegó Cami No sé yo No tranqui No vemos Copado Claro porque yo me puse a estacionar Con la cámara en el capot del auto Tipo copado Que se preocupó Por mi laburo Amigo tampoco tengo funda De la guitarra Así que la guitarra La voy a llevar así Desnuda Como Dios la trajo al mundo Parecí loco No sé dónde está Cami Yo me quedo acá Quietita Con esta camisa ¿Y tú no estabas hablando con alguien? No, con ellos Hola Cinco, seis, listas va Otra vez Otra vez Mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami, ¿por qué no me pinta a mí Velázquez? ¿Por qué no desea que sube el papá? Ey, yo no soy muy guapa Dime guapa Guapa Dime que soy guapa Guapa Dime que no ha visto Princesa más bonita Velázquez Yo te parezco guapa Guapa Mami, yo soy guapa Mami, todo guapa ¿Qué? Mami, yo soy guapa Mami, yo soy guapa Mi pelo rubio Mi cara guapa Menina fea Mi cara guapa Cierro Aplausos Mami, yo soy guapa